Yo empecé aquí el 8 de marzo del 68, hace poquito, hace poquito, yo no sé si esta fábrica es parte de mi vida o yo soy parte de esto, o las dos cosas, yo quiero con quien se muestra fábrica, esto es mi vida. Es la marca, hace los tabacos premios de mayor significación, los tabacos de más fama tienen y tratamos de que sean también los que más calidad tengan. Nosotros hacemos cerca de 2 millones de trabajos en el año, las afectaciones del bloqueo, de la protección energética están presentes, pero nuestros trabajadores se sobreponen a eso. Incluso hace falta en algún momento cambiar algún tipo de horario, correr los horarios, lo hacemos para que al final se haga.